Muchísimas gracias amigos televidentes por mantener la sintonía con Matinal. Ahora les presentamos nuestro siguiente invitado. Se trata de Ramfis Domínguez Trujillo, quien es presidente del partido Esperanza Democrática y candidato presidencial para las elecciones de 2024. Así es, buenos días, buenos días, como siempre. Gracias por la invitación, por compartir siempre con todos los televidentes en este matinal. Ya ustedes saben, aquí siempre listos para echar el placer. Ramfis, en el proceso electoral pasado no pudiste participar como candidato, sin embargo ahora sí estás habilitado para hacerlo. ¿Tú crees que la República Dominicana esté en condiciones para nuevas figuras, nuevos partidos? Bueno, lo primero que hay que ver que es sumamente importante es que hoy ya el 73% de la población dice que no confía en política. Eso es lo primero que nosotros tenemos que ver. También otro número interesante en las encuestas es que dicen que el 20 y pico, el 30 y pico, en todas las encuestas, dicen que no votarían por los partidos tradicionales. Tenemos un 34% del votante del 2024 que obedece a jóvenes de 18 a 36 años de edad. O sea que yo creo que las condiciones están dadas para algo diferente, para algo que vaya en contra de la corriente, de la política vieja, la política tradicional aquí en la República Dominicana. Yo creo que sí. Pero un cambio radical así, porque todo el mundo que son partidos tradicionales, políticos tradicionales, pero una nueva figura que aparezca. Bueno, yo creo que... ¿Y de dónde salen esas estadísticas que tú acabas de dar? No, eso están por todos lados. El tema ese del electorado está allá en la Junta, podemos ver cuáles son los votantes. Ahora, lo curioso es que los jóvenes de hoy ya no son los jóvenes de hace dos procesos electorales. En el proceso del 2020 vimos los jóvenes manifestarse en la Plaza de la Bandera, cuando antes los jóvenes eran tras bastidores, tras el celular. Ahora son, vamos a decir, más propensos al accionar político, a salir a las calles. Eso es sumamente importante. Pero más allá de eso, yo creo que hay un agotamiento dentro del seno del pueblo, de la gente que dice, señores, es que más de lo mismo, ¿por qué vamos a seguir con candidatos que estuvieron tres veces en la presidencia y no hicieron nada? Otro que nace de una gestión gubernamental altamente cuestionada y otro más que ya ha demostrado que el cambio no es el mismo cambio que todo el mundo aspiraba. ¿Pero cuál va a ser la propuesta electoral del partido en el 2024? Bueno, nosotros tenemos un gran programa de gobierno que vamos a dar a conocer a la población. Hemos visto en días recientes incluso que el presidente acogió otra de nuestras propuestas, que me parece formidable, y es el hecho de entregarle a los estudiantes los uniformes, que es algo que nosotros entendemos es sumamente importante, porque partiendo de la democracia que nosotros queremos, pues tenemos que educar al pueblo. Nosotros, como parte del programa, también proponemos que se le den los útiles escolares a los jóvenes estudiantes de mediano y bajo recurso, porque uno de los problemas que vemos en el abandono escolar es que hay que cerrar la brecha social para incentivar a esos jóvenes que siguen estudiando. Pero más que programa de gobierno, me refiero a propuestas en la boleta electoral, candidatos y candidatas. ¿Cómo va esa conformación y en cuáles niveles piensa el partido realmente conformar una boleta que permita que el partido tenga algún tipo de participación en las distintas entidades? Bueno, nosotros estamos preparándonos para lanzar en todas las demarcaciones, prácticamente a nivel nacional, candidatos a diputados, candidatos al alcalde, a directores. Desde Barahona, que tenemos un candidato muy fuerte, estamos al punto de lanzar en Jarabacoa, y así sucesivamente en Santiago, en diferentes puntos, en diferentes demarcaciones, en muchos distritos municipales también. Tenemos grandes posibilidades, porque, como repito lo que dije anteriormente, el pueblo está agotado ya con los políticos de siempre. Tienen caras nuevas, caras frescas que representen esta nueva generación política. Entonces nosotros estamos viendo mucho entusiasmo en el seno del pueblo, en todas las demarcaciones con candidatos. Bueno, lo que le digo a la gente, busquen la boleta del color dorado del partido de Esperanza Democrática, que esos son los candidatos que representan realmente los intereses del pueblo. Pero, pero, ¿cuenta el partido de Esperanza Democrática con una estructura? O sea, la gente, o sea, usted tiene locales en diferentes provincias y demarcaciones, y me gustaría saber cuál es el padrón que tienen ustedes, la cantidad de militantes. Bueno, mira, nosotros entregamos a la Junta Central Electoral en octubre del 2021, y yo le dije, nosotros entregamos con un padrón de 479.563 personas solamente en el territorio nacional. En la diáspora, en la comunidad dominicana, en el exterior, tenemos cerca, o teníamos cerca de 300.000 personas en ese momento. O sea, que estamos hablando de un padrón, pero no un padrón inventado. Como hemos visto últimamente, todos los cuestionamientos de los padrónes, hicieron un padrón que fue verificado por la Junta ahora. Ese es el padrón que nosotros tenemos. Y más allá de eso, nosotros entregamos con estructura, en las 32 provincias, comisiones de 19 personas, en cada municipio, que son 158, con 19 personas, en cada distrito municipal, con equipos de 13 personas, y hoy por hoy ya tenemos más de 100 locales a nivel nacional, por encima, obviamente, de la Casa Nacional que tenemos aquí. Debieron de traer imágenes para uno ver eso. ¿Perdón? Imágenes importantes para uno ver todo eso, porque, por ejemplo, el partido Esperanza Democrática, hasta hace poco, ¿verdad?, fue ya declarado como partido político de manera oficial por la Junta Central Electoral. Me gustaría saber algo. Los partidos políticos ahora mismo están inmersos en el tema de la alianza. Es parte, obviamente, del cronograma electoral y todo esto. ¿Ustedes todavía tienen la idea de ir solos, porque para nadie es un secreto, que incluso hasta partidos opositores, que, por ejemplo, están negociando Fuerza del Pueblo, PRD, PLD, o sea, ¿ustedes entienden que solo podrían ganar posiciones importantes a cargos electivos? Mira, yo creo que lo más importante es que la gente quiere ver un partido que se logre distanciar de la política tradicional de la República Dominicana, un partido que represente realmente los intereses del pueblo. Entonces, ¿una alianza para qué sirve? Si vemos realmente cuál es la posición de los partidos políticos, es simplemente buscar beneficios, prebendas, algún tipo de ministerio, al engancharse de uno de los partidos mayoritarios. Nosotros entendemos que, simple y sencillamente, ¿qué dice la Junta? Para superar el proceso electoral y mantener la personería jurídica con un candidato donde quiera, en un distrito municipal, que no requiere mucho gusto, ya uno mantiene la personería jurídica. Entonces, ¿qué queremos hacer nosotros? Nosotros no vamos a ganar uno, vamos a ganar muchos distritos municipales y muchos municipios. Entonces, nosotros tenemos claro que el camino de nosotros es solo para demostrar que nosotros estamos completamente apegados a los intereses del pueblo. ¿Tiene el partido entonces la posibilidad de que un candidato se cuele en algún cargo electivo? Absolutamente. Vamos a ver muchas sorpresas en materia de las elecciones municipales en febrero, el 18 de febrero, y nosotros no hemos salido a la calle, como señalaste, hace dos meses realmente recibimos la certificación de la Junta. Ahora que vamos para la calle, nosotros este mes a darle con todo a nuestro candidato y apoyarlo en cada una de las demarcaciones. Nosotros vamos a hacer mano a mano, caravana, todo eso. ¿Qué retroalimentación tiene de la Junta Central Electoral con el tema de la inscripción de la candidatura presidencial? Mira, nosotros entendemos y siempre hemos dicho que nosotros no tenemos ningún tipo de objeción. Lo que se hizo fue una manipulación burda en el proceso pasado, simple y sencillamente porque tenían miedo a quién ir a Rampi y Domínguez Trujillo. Ya con la estructura partidaria, nosotros tenemos todo listo, pero no vamos a esperar hasta febrero, sino que en las próximas semanas nosotros vamos a tener eso subsanado. ¿Usted va a someter la inscripción de la candidatura en las próximas semanas? No, lo vamos a garantizar por medio de incoar una acción en el TCE, para nosotros ya poner ante el pueblo la candidatura presidencial. ¿Una especie de amparo? Correcto, correcto. Así es. En el caso de su propuesta para ya el próximo año en cuanto a salud, en cuanto a educación, ¿cuáles son las metodologías que usted, seguro de acuerdo a como usted ha estado hablando, este gobierno asumió la entrega de darle la ropa a los estudiantes? ¿Qué otras cosas cambiaría usted en el sistema educativo o en el sistema de salud? Mira, lo primero que nosotros tenemos que ver en el sistema educativo es que tenemos un sistema altamente deficiente, tenemos que acabar con la corrupción. Vimos ahora que acaban de aprobar la compra de nuevos libros, por otra vez, otro año nuevo escolar. Tenemos que acabar con eso, porque no podemos seguir en ese juego. Pero más allá de eso, tenemos que buscar programas, como dije anteriormente, para cerrar la brecha social que existe, que crea ese alto nivel de abandono que vemos en las escuelas. Uno de los programas que nosotros vamos a implementar aquí es un programa muy interesante en Noruega, que lo que hacen ellos es que a cada estudiante de mediano y bajo recurso le dan un presupuesto para que luego de terminar la tanda escolar puedan participar en una clase de piano o de cualquier instrumento, clase de computación, algo que ya sea vocacional de ese estudiante, porque eso viene de la mano de que tienen que sacar buenas notas y quedarse en la escuela, pero están cumpliendo con un deseo, algo que ellos tienen como un interés propio. Eso es sumamente importante. O sea, una asignación de fondos directos a los estudiantes. Claro, no necesariamente se le va a dar. ¿Sustituiría eso entonces la tanda extendida? Bueno, es que la tanda extendida hay que ver realmente cuáles son los efectos de la tanda extendida y para hacerlo hay que meterse campo adentro para ver que no está funcionando en la mayoría de las demarcaciones. ¿Por qué? Porque vemos a los jóvenes estudiantes que en muchos casos tienen que ir caminando 40 minutos para llegar a la escuela, 40 minutos para regresar y así sucesivamente. ¿Ustedes serían escuelas vocacionales que reciben la educación primaria, secundaria y tienen necesariamente que asumir una vocacional? No, mira, no necesariamente estamos hablando de escuelas vocacionales. Estamos hablando de estudiantes que tienen el interés, por ejemplo, yo quiero quedarme en la escuela, digo, yo quiero tomar clases de piano, quiero tomar baloncesto, pintura, algo que sea de su interés particular. Entonces se le va a designar un presupuesto. Eso incluso se puede hacer formalizando un proceso que nosotros entendemos hacer también, que son las madres solteras. Si usted se mete en cualquier barrio de República Dominicana, ¿qué es lo que ustedes van a encontrar? Madres solteras abnegadas que se quedan en sus casas para entender a sus hijos. ¿Y qué hacen? Montan una guardería. ¿Qué he dicho yo? Bueno, vamos a formalizar ese proceso, que esas madres caigan bajo la sombrilla del Ministerio de Educación y darle alguna formación y capacitación para que luego de la tanda escolar un joven puede tomar un segundo idioma, clase de matemática, clase de computación. O sea, hay que eficientizar el sistema y crear incentivos para que los jóvenes se queden educados, que puedan servirle al futuro del país, pero con una educación que realmente funcione para el pueblo. Y con relación al tema haitiano, Ramsey, ¿cuál sería tu tratamiento, tu propuesta? Mira, yo creo que lo más importante es entender que nosotros tenemos ya la responsabilidad de adesentar el sistema migratorio en la República Dominicana. Tenemos que repatriar a todos sus nacionales asentados aquí de manera ilegal. Todos. ¿Por qué yo digo eso? Simple y sencillamente porque no podemos permitir que siga empezando sobre los recursos del Estado. Vemos que en muchos hospitales el 62% de las parturientas son nacionales haitianos. Estamos viendo una alta incidencia de los nacionales ilegales aquí en materia de delincuencia, un sinnúmero de problemas más. Encima de eso tenemos que realmente construir un muro, no una verja perimetral, porque esa verja perimetral ya la están violentando en algunos puntos. Tenemos que crear un muro comercial y un muro psicológico también, creando incentivos para que los dominicanos se vayan a sentar en la frontera y asimismo que sepan que cuando se cruza de un lado para otro, que migración va a actuar y que los va a repatriar de inmediato. El tema de la frontera no es un asunto solo del desorden migratorio, sino que por ahí se mete el narcotráfico, el tráfico de niños, el contrabando. Entonces, ese muro es completamente cerrado, los 300 y pico de kilómetros. De bloque, de bloque completamente. Bloque completamente. Completamente. Ustedes allá y nosotros aquí. La propuesta del gobierno es construir una verja perimetral en un alto porcentaje de la frontera. ¿La propuesta de ustedes sería completar de forma adicional a eso que está haciendo el gobierno? Completar el muro. La verja perimetral no funciona, por más que uno quiera. Es sustituir la verja perimetral por el muro completamente desconcrito. Absolutamente. Es que tenemos que tenerlo para poder frenar la migración. ¿Por qué una verja perimetral cuando no está siendo lo suficientemente efectivo? Porque no detiene la migración. No podemos hablar. Pero bueno, no la puede detener porque no está hecho tampoco. O sea que está todavía en una etapa muy difícil. Claro, pero incluso donde ya está construida, te puedo enseñar fotos, donde están cortando con un alicate, una verja perimetral no funciona. Un muro la tienen que cruzar, tienen que subir del otro lado. Con un alicate rompe la frontera, digo, la verja perimetral y es infuncional. El manejo de la economía del gobierno, desde tu punto de vista, ¿cómo tú lo has visto? Mira, yo creo que han hecho algunos avances, porque no podemos ser mezquinos y decir todo es malo, pero se han quedado cortos de la transformación que nosotros necesitamos aquí en el país. Lo primordial es el tema de la agricultura. Nosotros no podemos seguir enfocados solamente en acrecentar el turismo, que es un turismo que no deja los beneficios que la gente cree aquí en la República Dominicana. Y tenemos que transformar la economía del país en una economía de agricultura, que va a funcionar para bajar el costo de la canasta básica, va a ayudar a crear nuevas fuentes de empleo aquí en la República Dominicana y alcanzar lo que nosotros debemos hacer, que es un estado completamente autosuficiente. También queremos crear un superávit de las exportaciones. En este momento estamos muy deficientes en ese sentido. Hoy estamos aprovechando solamente el 16% de las tierras hábiles para cosechar. Tenemos que llevar eso un 84% más, es decir, al 100%, para poder entonces valernos de la economía real y verdadera de la República Dominicana, que es un país rural. Nosotros tenemos que aprovechar esas condiciones. No podemos seguir pesando sobre el pueblo con una canasta básica que está ya alrededor de 43 mil pesos mensuales, cuando realmente nosotros tenemos las condiciones para llevarle al país y al mundo la comida. Mira, nosotros en un momento dado nos conocían como el granero del Caribe. Tenemos que volver a asumir la posición que nos corresponde, como un país eminentemente agrícola que puede satisfacer no solo las necesidades de los suyos, sino de una gran parte de la población de esta región. ¿Usted cree que el estado como está, está bien estructurado, estructurado, con sus diferentes organismos, o usted entiende que hay que eliminar algunos ministerios? Sin lugar a dudas que sí. Mira, nosotros vemos que hay MIPIMES y organismos para favorecer a los MIPIMES en todas las instituciones públicas. Eso está mal. También aquí hay que eliminar el INABIE. El INABIE ha sido altamente cuestionado por el alto manejo de la corrupción dentro de su gestamento. Yo entiendo, por ejemplo, en torno al INABIE, que el Ministerio Público coloque en cada plantel escolar una cocina que sea la misma madre de los alumnos que apoyen y que simplemente se le distribuye la comida, porque nosotros vemos que siguen haciendo daño a la población. Hay que reestructurar muchos organismos aquí que redundan el trabajo. Absolutamente. Nosotros tenemos hoy por hoy 700 mil empleados públicos. Antes teníamos 600 mil. Ellos han incrementado 100 mil empleados públicos en los últimos tres años. ¿Usted está mal, señor? ¿Los organismos de ayudas sociales también los eliminarían? Bueno, de ayudas sociales en materia de Súperate y la tarjeta de solidaridad y eso, yo digo que esas tarjetas son insuficientes. Si me dicen a mí que con 1.500 pesos que le dan podemos ya satisfacer las necesidades de cada ciudadano, digo, amén, que sigan. Yo lo que entiendo es que tenemos que de la mano de esa ayuda incrementarla, pero exigir tecnificación. ¿Qué haría yo? ¿Cuánto es la canasta básica? 43 mil pesos. Pues vamos a darle 43 mil pesos a los ciudadanos dominicanos, pero con la condición de que esa ayuda va a ser temporal por un año, un año y medio, dándole la oportunidad y la obligación de tecnificarse para que puedan entonces insertarse al campo laboral. Usted dice que elevaría el sueldo, el salario, a lo que es el valor de la canasta. O sea, si son 43 mil, lleva el sueldo mínimo y entrega esa ayuda a 43 mil pesos. Que no es un sueldo mínimo. Yo pondría el salario mismo, una ayuda. Sí, estamos hablando de la ayuda, exacto. Una ayuda social. Porque ahora nosotros tenemos una población... De 40 y pico mil pesos. Tenemos que ajustar. Hay que analizar bien. No estoy hablando de 40 mil pesos. Lo que estoy diciendo es que es insuficiente cuando la canasta básica es de 43 mil pesos. No estamos haciendo nada más que creando una dependencia de la población del gobierno. Y ganar votos, porque vamos a estar claros, al final del día la política de gobierno no es ayudar, es mantener la dependencia de esa gente para que el día de las elecciones, por medio de esa ayuda, ellos tengan o sientan un compromiso con el oficialismo. Y eso está mal. ¿Pero cuál es la propuesta concreta? La propuesta de nosotros es sencilla. Es incrementar la ayuda social que pueda vivir un ciudadano de esos recursos, pero a la vez imponerle, primero, un plazo de tiempo límite y, segundo, una condición de tecnificarse para que ellos puedan, entonces, luego de que concluya el periodo de recibir esa ayuda, incentarse al campo laboral. ¿Y de cuánto sería? Bueno, eso hay que estudiarlo, porque aquí cambia la economía todos los años. Aquí tenemos una canasta básica que ahora se disparó a 43 mil pesos en cuestión de tres años. Entonces, hay que ver al momento de asumir nosotros el gobierno cuál sería el costo y lo que sería suficiente para que una persona, conforme todos los programas, porque no es solo eso, aquí tenemos Bonogás, Bonoluz y de todo. Entonces, tendremos que ver cuáles son las realidades que vive el pueblo dominicano al momento de nosotros asumir, pero crear un Estado que le dé la oportunidad a todos sus ciudadanos de superar sus condiciones. El fantasma de la dictadura de Trujillo sigue gravitando en la República Dominicana. Y te pongo un ejemplo. Recientemente, a tu hermana María de los Ángeles Domínguez, se propuso en el Congreso Nacional hacerle un reconocimiento. Obviamente, esto creó resistencia con algunos legisladores y eso se echó para atrás. Una joven con mucho talento, destacada, abogada, creo, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cómo lidiar tú con todo esto? Obviamente, la historia te persigue. ¿Tú crees que el país podrá lograr con toda esta situación este perjuicio, apoyarte? Es que, mira, yo siempre he dicho incluso que para mí fue aberrante esa decisión, pero hay que entender que ese fue un grupito de congresistas que se opusieron a eso. Pruebe paciente de que ese fantasma, como dice, vive en la mente de muchas personas, pero no en la realidad dominicana. Porque nosotros entregamos a una Junta Central Electoral con cerca de 800 mil personas en un padrón electoral, no una persona. 800 mil personas contra 5 o 6 delegados que se opusieron, o perdón, 5 o 6 congresistas que se opusieron en contra de lo que sería un sistema democrático. Porque la democracia exige completamente la tolerancia. Yo puedo no estar de acuerdo, como dijo Robespierre, con lo que tú dices, pero yo voy a morir para defender tu derecho a decirlo. Y eso es importantísimo en la democracia. Entonces nosotros no podemos vivir. Ahora, si hay un sector de la población que den en nosotros la solución a los problemas dominicanos, hay que abrirnos el espacio. Y eso es lo que nosotros hicimos. Y por eso nosotros celebramos incluso el espíritu democrático de la Junta Central Electoral, que dijo nosotros lo que tenemos que hacer aquí es cumplir la ley. Y nosotros cumplimos con todos los requisitos. Y yo entiendo que ya eso es pasado. Yo no puedo pretender, a los 62 años, seguir con el fantasma de Trujillo, cuando el pueblo se está muriendo de la hambre. Este es un momento de buscar la unidad y propuestas firmes y determinadas para sacar el país de la crisis que estamos viviendo. Tú haces mucha vida activa en los Estados Unidos, en Nueva York, específicamente, buscando, son alrededor de unas 400 mil personas que votarían en las elecciones. Y viste, vi marchando en lo que es el desfile del Bronx. ¿Cómo estás tú a nivel de los dominicanos? Le llaman la diáspora. La diáspora, la diáspora. Pero yo le llamo la comunidad dominicana en Estados Unidos. Mire, yo siempre digo que no me gusta la palabra esa, diáspora, porque cuando se traduce al inglés, diáspora es expatriado. Entonces, un expatriado, es decir, una persona que no siente nada por su patria. Los dominicanos de allá, digo yo, que sienten mucho más en muchos casos que los dominicanos que vivimos aquí en el país. Pero me alegra muchísimo que la Junta... La comunidad dominicana. Absolutamente. La Junta ha dispuesto que para el 2024 tengamos 1.200.000 dominicanos aptos para votar en las elecciones de esa comunidad de dominicanos en el exterior. Ahora tenemos 800.000 que ya están registrados y nosotros estamos impulsando mecanismos para ver si incentivamos a esos dominicanos a votar. Yo me siento muy bien, muy conforme. Cuando fuimos al desfile del Bronx, vimos una gran algarabía, mucho entusiasmo. Yo soy de las personas que soy medio inquieta, que no puedo andar en una cajosa. ¿Tú fuiste mariscal ahí? Yo fui gran mariscal goartiano, sí. La verdad que para mí fue un gran privilegio. Y yo soy, como digo, de las personas que... Soy muy inquieto. No me gusta estar en una cajosa saludando, sino que yo voy dando vueltas de lado a lado, de lado a lado. Y fue una chulería. Yo he inclusive usado una gorra en el desfile. Y alguien me dijo, no, líder, no puedo usar gorra. Digo, ¿y por qué? Digo, porque a ti te reconoces de lejos por la calva. Digo yo, ah, bueno, por ahí nos fuimos sin gorra. Pero fue una chulería, la verdad. Me encanta ese calor. Y estamos preparándonos para ir a Europa y a compartir con esa comunidad que se siente olvidada. Y hay que dejarles saber que ellos son parte y tan dominicanos como los dominicanos que estamos aquí luchando por la patria. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por haber estado con nosotros. Les pedimos a Ramfis Domínguez Trujillo, presidente del Partido Esperanza Democrática.